Todo fantástico. Oye, sí, 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 buen mural el que tiene detrás, ¿no? De tu logo. Oh, sí, eso me lo hizo un amigo. Lo voy a sortear. ¿Sí? Sí, lo voy a sortear después para los seguidores. Ah, claro, que no le aparece, es un cuadro. Es un cuadro, es un cuadro, es un cuadro. Ahí te se acerca. Ah, qué bueno, brother. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo no paro, yo no paro, tú sabes, yo no paro. Yo te veo muy bien. O sea, no me va tan bien como a ti, porque esta mañana te he visto en barco, tal, Miami, Estados Unidos. Digo, bueno, el MISO está re pegado. No, no, pero te puedes venir también un día. ¿Por qué no puedes venir? Estaría increíble, brother. Eso sería increíble. No se sabe, no se sabe. Estaría increíble, bro. Además, hay mucho movimiento hispano ahí por ahí en Miami, ¿no? Men, mira. El futuro en latino. Men, men. Y cuando hablamos de latino, hablamos de hispanos. O sea, todos, estamos todos en este mismo, es nuestro, pero es nuestro tiempo. Yo creo que es un buen momento que se está viviendo, loco. ¿Cuánto llevas por allí ya? Y más o menos, cuando me retiré de Argentina, del 21, por ahí, no recuerdo bien. O sea, habrá tres años que estoy viviendo acá. Tres, dos años y medio, tres por ahí. Y se ha notado, ¿eh? Porque desde que llevas por allí, como que le has dado un impulso al movimiento de batería de habla hispana gigantesco, brother, ¿eh? Men, es que estamos cumpliendo un año y... Ahora, cinco meses y seis meses. No, cinco, un año es... No, ya vamos por dos años, perdón, perdón, un año y diez, once veces, una cosa así, de todos los domingos haciendo misión hip-hop en el parque, men. Todos los domingos. No faltamos ni un solo domingo, men. Todos los domingos. Qué locura. Entonces, si estás todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y en algún momento empezás a hacer ruido. No, hasta el punto que bajó Tiago, ¿no? Estuvo Tiago, micro-TDH... Porque nosotros tenemos una cosa particular que yo le hablo a todos los pibes de emisión. Le digo, chicos, estamos en Miami, esto es inevitable, van a venir famosos, va a suceder, porque es Miami, viene famosa. Así que todos los que están acá, prohibido pedir fotos, prohibido pedir videos, prohibido... ¡Ay, cargosea! No, prohibidísimo. Al que lo vea, lo voy a tener que pedir que se retire. Mire, ¿por qué? Porque ellos vienen gratis a la plaza, no cobran un peso, vienen de buenísima onda. Y encima, encima, que viene de buena onda, ustedes le están pidiendo fotos, qué sé yo. Si quieren realmente a sus artistas, si realmente lo amen, vayan a su recital, compren su Meet & Greet y pídanle una foto ahí. No a quien que vienen a colaborar. Entonces, ahí es donde están viniendo y bajan, va a suceder. ¿Lo de Tiago se dio porque tenía show en Miami o algo? ¿Cómo fue eso? Fue grabar un video y le mando, justo, pero de casualidad, le mando un mensaje y le digo, Che, Tiago, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo venís a Miami? Le digo, hey, justo hoy, este domingo, me dice. Nah, me estás cargando. En serio, hoy, este domingo. Y voy a ir a la plaza, el parque donde están. No, no me emociones. Le digo, no, voy a ir. Bueno, dale. Y yo lo había visto a Micro TDAH anteriormente porque Acapela había presentado acá su disco, el último disco que está buenísimo, el último disco de Acapela. Y me dice, Micro, che, acá, cuando quieras, acá estamos. Me dice, bueno, buenísimo. Le digo, dale. Yo quiero ir al parque. Dale, boludo, te aviso. Pero pasa la semana, me escribe Tiago, lo escribo yo a Micro. Y Pedro, por otro lado, tenía un recital también acá en Fórmula 1, que estuvo tocando acá cuando se fue a Fórmula 1. Se encontraron todos en el parque, brother. No sé, se alinearon los planetas ese día. O sea, que fue cosa de Tiago, ¿no? Decirte, brother, voy a tu compi, ¿no? Así fue. Y ahí se acercaron todos. Pero uno, por un lado, no se enteró. Micro TDAH, sí, pero el que cayó así de la nada fue... ¿Y cómo lo viste, bro? Yo lo vi fresco, ¿eh? Ahora tiene que darle a la República de Buenos Aires, que eso es una regional. ¡Buff! ¡Qué regional, bro! Men, yo te digo una cosa. Tiago está muy fresco, boludo. Sí, sí. Está fresco, está suelto. Y creo que viene un momento también que le están pasando cosas y que está buenísimo porque él sale a enfrentar todo lo que le está pasando. Esto es lo que es el medio. Sí, lo de Maha y todo esto, toda la polémica esta. Creo que le tiraron de eso también allí, ¿no? Sí, veo que le tiraron ahí y el chabón ya, ¿viste cómo está? Sí, 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 obvio. Pero está bueno porque yo creo que viene con esa frescura que necesita un poquito, ¿no? El freestyle, un poquitito. Tal cual, está cambiando todo mucho y el Tiago como que tiene muchas cosas que creo que pueden aportar ese cambio, ¿no? Musicalidad, frescura, tal. Cosas más simples también, más efectivas, ¿no? Yo lo vi en ese rollo que le falta todavía quitarse un poco de óxido. Eso, sí. El reencontrarse, pero tiene todo. Él es un artista, vamos, increíble. Impresionante. Yo pienso que está a la altura de poder hacer cosas increíbles y se encuentra el ritmo a la batalla. Es encontrar el ritmo, es encontrar el ritmo y saber cómo entrar. Pero es muy loco, tío. Es muy loco lo de Tiago porque yo lo pienso. Mira, fíjate, ahora justo sacaron aquí un festival que es el Reggaeton Beach Festival aquí en Benidorm que va por toda España y está él en el cartel y está al lado de Anuel, de tal. O sea, vienen aquí a mi ciudad, ¿no? A un festival increíble. Pero claro, está Anuel, Justin Quiles, María Becerra. Y es como, guau, hacía mucho que no se ha dado un fenómeno que alguien como un artista tan pegado, pero sumamente pegadísimo, ya no es que se apunte a una república, es loco, es que encima vaya una compa de plazas, ¿sabes? No, no, es increíble. Yo creo que imposible prácticamente de repetir. Increíble la humildad de ese pibe, Perry. Increíble la humildad. Y también tengo que hablar del público que ninguno tampoco le fue a cargosear porque no nos olvidemos que es el artista que vos decís que es. Y la gente estaba como, oh, me sacó. Y él comportándose con un gran nivel de humanidad, la verdad que un grande, Tiago, loco. Si Tiago llega a ver esto, agradecerle porque inspiró a mucha gente, su presencia en la batalla de Misión Hip Hop sirve un montón, que aparezca en los parques, entonces agradecerle porque hay que ser artista, como dijiste vos, con ese renombre, y tener la grandeza para no olvidarse de dónde venís y aportar. Es un grande, es un grande por donde lo vea, entonces le quiero agradecer acá públicamente, y si bien lo agradecí por interno, y no es de fan ni de nada, sino decirle gracias, loco, porque acá estamos todos los domingos, todos los domingos, men, todos los domingos. Y recién es como si fuese que ahora se dan cuenta que estamos acá, no, no, estamos todos los domingos, men. Hace casi dos años ya vamos a cumplir ahora. ¿Cómo es eso por ahí, Misión? O sea, ¿cómo es el movimiento de Estados Unidos en cuanto a batallas de rap en habla hispana? Porque es algo súper peculiar, ¿no? Sí, 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 no, yo, nosotros, hay chicos que están en Los Ángeles, en New York, hay un montón de competencias, chicos que están trabajando hace muchos años, incluso antes de que venga yo a los Estados Unidos, que ellos ya estaban trabajando, y está creciendo un montón lo que es el freestyle en habla hispana, incluso el nivel de los muchachos está cada vez floreciendo mucho más. Tenemos a Reverse, que es una bestia, y también la gente, ahora lo va a conocer un poquito más a Donis, a O.G., que estuvo compitiendo con Piago, que también... Muy duro, muy duro, y además es peculiar porque meten cosas así en Spanglish y tal, tienen como su propia jerga dentro de las propias pantallas, no igual que los peruanos, que tal, los argentinos, es muy peculiar ver cómo ejecutan el freestyle allí, ¿no? No, no, y aparte está bueno porque a mí me pasa mucho que por ahí escucho un venezolano, o un... como me pasaba con Reverse a veces, a veces yo escuchaba Reverse la primera vez y decía, hey, es un cubano, pero que habla como venezolano, pero rapea medio flow argentino con... Sí, sí, con toques ingleses, tal. Con toques inglés y flow cubano y al mismo flow venezolano, es como que ahí se empiezan a mezclar las cosas acá y sí, obviamente, quizás yo no veo tanto el inglés, pero es una herramienta que se utiliza, que es muy utilizable acá, pero siempre estamos igual pendiente con nuestro idioma, ¿no? Estamos como en nuestra parte de nuestro sector. Somos el grupo latino que se escuchan a rapear. Qué bueno, brother. Escucha, vais a montar algo súper tocho, que de esto ya me avisaste que se venía algo grande. 30 de mayo, el futuro en latino, Mission Gijón Miami. Tenéis competencia, ¿no? Con la propia gente allí, pero aparte una batalla de exhibición durísima, que es un poco de revancha también, ¿no? La revancha. Pero bueno, para que los venezolanos se vengan arriba, ¿no? Porque hay muchos venezolanos también por allí, ¿no? Sí, pero escuchate esto. Es un lugar solamente para 100 personas. ¿Solo? Bueno, pero espérate, que no ha dicho lo que es. Chuti Letra. ¡Ay! Que no lo sabe la gente. Chuti Letra. Chuti Letra. Chuti Letra. Es loco. Es loco, bro. Pero le vamos a hacer un venue chiquitito para 100 personas, donde solamente van a haber invitados exclusivos. Ah, o sea, no es con venta de entradas. No es con venta de entradas. Ya, 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 ya. Van a haber invitados exclusivos. Los chicos que siempre vinieron al parque hace muchos años van a tener su invitación. En ese día es una invitación que van a venir a ver, a ser parte del público. Los competidores van a tener la participación de poder tener un invitado. Pero es limitado. Van a haber solamente gente exclusiva, gente también de la movida acá en Miami, de la industria de Miami. Y obviamente transmitido va a ser por el canal de Twitch, por ese canal de Twitch. O sea, lo podemos ver en Twitch en tu canal, en Misioneros Hosts. En mi canal lo pueden ver todo el mundo, es en Misioneros Hosts, ahí en canal de Twitch. O sea, que los que no somos exclusivos lo vemos desde casa ahí, ¿no? Lo que no... Si estuvieras acá, hubiese estado. Sí, ya sé. Igualmente, igualmente para la próxima, vamos a ver si... Depende, escúchame. ¿Cómo se porten los streamers con nosotros podemos traer invitados especiales? Vale, vale, vale. Pórtense bien. Si los streamers se portan bien con nosotros y nos colaboran con lo que está sucediendo, te lo juro que hay premios para el mejor stream por el que viene. Me hago cargo yo, me hago cargo yo. Para el mejor stream me hago cargo yo, ¿eh? A ver, así que todos los streamers que esté mirando de todos los lugares, así que Wabi sale también ahí. ¿Eh, Coscu, no? Le llamo al Coscu, ¿no? No, 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 a los que quieran van a tener invitación exclusiva porque van a venir gente importante. Ojo, ¿eh? Ojo, Ricardo, estamos hablando de 100 invitados exclusivos. Exclusivo. Luxury. Estamos hablando de chuti y letra en la revancha. Quiere venir todo el mundo. Muy picante. Y no solamente eso, Rodri. No va a haber jurados. Ah, es verdad. ¿Cómo vais a hacer eso? Pará, pero pará, pará. Vamos al principio porque tengo cosas para contarte. Ay, no sé. Dame contexto. Dame contexto. Tengo tantas bombas. No, escuchá. Exclusivas. Exclusivas. Tengo una bomba exclusiva. Dame exclusiva, loco. Tengo una exclusividad, pero primero te voy a decir algo. Bueno. A ver. Se cierra el torneo clausura de visión hip hop, ¿no? Ajá. Tenemos, vamos al cinturón de campeón. Ajá. El cinturón pasado se lo había ganado reverse. Así que es el campeón, es el último campeón de visión hip hop. Este cinturón también lo tiene Zaina, lo tiene Mecha. También un título lo tiene Gueto. Qué duro. Entonces, lo tiene reverse y ahora el próximo campeón de Miami, este 16, va a ser el mejor. Esto fue así. Hicimos un torneo, los mejores puntajes llegaron a ser los 16 mejores, donde uno solo es el campeón. Ahí van a ver, bueno, va a estar DJ Chico, el DJ que siempre está todo el domingo con nosotros, y DJ Silo, que es otro DJ que está con nosotros los domingos. Bueno, y de jurado van a ver gente especiales. Primero, principal, el que informé, el productor y cantante, rapero, hijo de leyenda, de una leyenda viva del rap del habla hispana. Uno de los primeros raperos, el primer rapero, podría decir yo, que al menos vi en mainstream del habla hispana. Vico Sí, el hijo de Vico Sí. Wow. Vamos a tener otro loops para los 16 de misión de hip hop. Luego lo vamos a tener, obviamente, a Letra y a Chuty. Vamos a tener al último campeón, que va a ser reverse, también va a ser jurado. Y hoy, ay, 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 me confirmó, me confirmó un jurado. Que para mí es un honor que este, nunca estuvo de jurado, es un artista gigante, leyenda, leyenda, leyenda del rap del habla hispana, leyenda. Bro, me dejan loco, ¿eh? Rapero, rapero. 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 No reguetonero ni nada de eso. O sea, rapero 100%. No, no, para, hizo sus cosas, pero viene de una época muy cruda donde el reguetón era el rap de Puerto Rico. Rapeando durísimo. Como me digas un daddy yankee o algo de eso. ¡Para, no, para, 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 para. Escuchá, 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 escuchá. Está por esa línea. No, qué difícil, es un montón, es un montón mismo. Está por esa línea, se juntaba con, por ahí, se juntaba con Raimon, se juntaba con él. Men, estamos hablando de un OG, OG, OG. Pero no importa, escuchá, 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 escuchá. A ver, a ver, a ver, es que tengo muchos nombres en la mente, brother. No, 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 me estás metiendo mucho high, bro. Esperá, 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 esperá. Pero no lo vamos a decir ahora. Sino que vamos a, te voy a decir al final de la entrevista. Vale. ¿Quién es? Vale. ¿Quién es? Así la gente, así la gente se queda y espera, y le voy a decir cuál es el final. Uh, qué duro. Pero escuchá, pero escuchá, escuchá. Bueno, pero se viene la revancha, ¿eh? Letra, Chuty. Pero, además de la exhibición, tenéis el torneo este del que habláis, que es el que va a votar este jurado y estos cuatro, que son increíbles. Y ahí participan, corrígeme si me equivoco, OG Frases, Nico B, Condor, Black P, Falcon, Adonis, Sozo, Cacique, Bombi. Raven, Oner, que es muy duro, Oner, KRA, hay un canario. Sí, hay un canario. SK. O sea, hay representación española, bro, que duro. Hay representación española, sí. Y Nacho, Nacho de Argentina, ¿qué Nacho es? Es otro Nacho. No, no, es otro Nacho, es otro Nacho. También hay un peruano que es DC3, Lowe, de El Salvador, si no me equivoco, y Katrina. Y Katrina venezolana, sí. De Venezuela. Y tú tienes un acompañamiento de host, ¿no? Sí, sí, Sayonara. Ah, Sayonara. Genia. Muy duro. Sayonara, creo yo, es la próxima host de batallas. Es una host que va a tener mucho empuje porque tiene cosas de host que a mí me llama mucho la atención. Ya la van a conocer. Es chiquita, le falta crecer todavía muchas cosas, pero viene con mucha fuerza. Es New Yorkerican, es puertorriqueña y vive en New York. Viene con un flow, así que ya la van a conocer también. Mira, me mandaron 200 bits de parte de Guille SKS, un saludo desde el parque Margaret, presente de todos los vídeos. ¡Uy, Margaret Face Park! Saludos a todos los pibes. Sí, es ahí donde hacemos todos los domingos. Durísimo, ¿eh? Hacemos asado, Rodri. Hacemos asado. Increíble. Ferné de todo, ¿no? No, no, alcohol no permitimos. Ah, claro, verdad, verdad, verdad. Eso luego la trastienda. Eso cada uno después de lejos, fumar tampoco, ahí es un ambiente familiar, cuidamos. También tenemos que entenderlo. Y escucha, dame más detalles del chuti letra, porque me dijiste que no iba a haber jurado, pero que queréis dar un ganador. Pará, no, 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 es que esto, la palabra exhibición como tal, en esta competencia pasa un poquito de lado, porque sí va a haber un ganador. Ajá. Pero, quería hacerlo de una forma más particular para que la gente que ve participe y que puedan tomar análisis completo de las batallas y que puedan votar el jurado. ¿A qué me refiero que pueda votar el jurado? El jurado es la gente, ¿ok? Todo el público. Van a entrar a una página, un link que vamos a activar faltando siete días antes de la competencia. Así se pueden ingresar y pueden ir anotando. La página va a ser en el doble, donde ve el futuroslatino.com. Ok. Futuroslatino.com van a poder entrar ahí y después, ahora siete días antes de la competencia, vamos a habilitar un lugar para que se puedan inscribir y votar. Y la votación, después de la competencia, que se exhiba el 30 de mayo, va a durar tres días para que puedan analizarlo, todos los streamers, la gente, los que quieran, y tomar una decisión bajo análisis. Ya. Y entonces después vamos, en esa fecha, en el tercer día, vamos a dar el veredicto, según lo que la gente votó, y después cada uno saldrá su debate. O sea, el chute y letras se da en streaming, cuando acaba, abrís votaciones y hay tres días, ¿no?, de plazo. Sí, hay tres días de plazo. Entonces la gente se tiene que ingresar, entrar ahí y dar su votación. Eso va a ser entonces, y el ganador ahí también tiene premios. Pero no obstante eso, la gente para entrar a anotar va a participar por premios. Y hay premios más, hay premios de más de 10.000 dólares, perrito, para la gente. ¿Pero para la gente que vota o la que participa? ¿Cómo así? No entendí eso. ¿Para la gente que vota? Para la gente que vota hay premios. ¿What? O sea, que vaya a pagar a la gente, ¿esto qué es, tío? Porque creemos que la gente también tiene ganas de participar por algo, lo que queremos que sean parte. Si van a ser jurados, sean jurados nobles y que puedan ganar, que aunque sea alguien, pueda ganarse algo por participar. Así que todos esos premios bien detallados vamos a estar dándolo más adelante, así que estén atentos en las redes. Te voy a estar tirando información a vos también, Rodri. Así que si vos podés ir informando y pasar a tus colegas para que decimos no. Y todos los chicos que quieran poder ver y ver esto. Esto es un impulso, Rodri, para poder seguir haciendo crecer el movimiento acá en Miami. Total. Que la gente, los hemos exclusivos para que la gente de la industria y gente grande pueda ver lo que se puede generar con el freestyle, que hay muchos talentos. Y sabemos que si funciona en Miami, funciona acá en los Estados Unidos, puede funcionar en toda Latinoamérica otra vez. Sin lugar a dudas. Entonces, creo que es un momento que si colaboramos, brother, entre todos puede pasar algo muy lindo. Sin lugar a dudas. Porque, claro, vuestra idea es que este es una especie de piloto para repetir este tipo de eventos y hacerlo cada vez más grandes. Lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. Este es el primero. Este es el primero. Lo vamos a hacer. Solamente hay que ir mejorando un montón de cosas. Pero este es el primero y ya empezó. Así que después se viene el segundo. Por eso siempre decimos que, lo que te dije recién, que vamos a ir viendo quién es... Porque queremos traer streamers a que vengan a vivir la experiencia. Van a venir muchos artistas que van a venir a vivir la experiencia en Miami, en North Carolina, en New York. Se vienen lindos momentos para los artistas que van a venir también a vivir acá. Se vienen eventos grandes. Y estamos trabajando para eso, Rodri. Estamos trabajando para que... Se viene la superconexión. Porque Estados Unidos, si tiene algo, es que es un game changer en todos los sentidos para este tipo de cosas. Sí, amigo. Sí, sí. Yo creo que nosotros, como amantes de este movimiento, creo que ya es hora de pasar a un nivel un poquito más alto para que nuestros competidores del league se consagren como ultracampeones en nuestras ligas. Este día es espectacular. O sea, ¿qué va a ser cuando traigas a Messi a ver un Mecha versus, no sé, Kaiser? ¿Qué va a ser, Rodri? Cuando traigas a David Beckham. O sea, ya hay que lo siguiente. Pero encima están acá en Miami. Por eso te digo, Rodri, que ya lo siguiente es eso, ¿no? En la que traigas a Messi, David Beckham, Sergio Busquets, a ver un Chuty versus Letra. Claro, ¿entendés? O sea, puede llegar a suceder. No sé si en esta, pero no sé si en esta. Y aunque puede ser, imagínate si Chuty y Letra se transforman en superclásico, superclásico y las próximas pueden venir o empezamos. Bueno, mirá, se vienen cosas lindas. Lo único que estamos trabajando por amor a esto, Perri, y obviamente que queremos que también sea a futuro trabajo para todos. Eso sería lo más legítimo. Porque si bien el hip hop, obviamente nosotros lo amamos, tenemos pasión, pero queremos que nuestra pasión también pueda servir para poder extender el pan a nuestras mesas. Y creo que vivir de nuestra pasión es fundamental para seguir creciendo y seguir diciéndole a todos aquellos que luchan por sus sueños, ¿se puede? Y hacer una industria hip hop, Perri. Una industria hip hop. O sea, que tus planes a corto plazo es seguir estando allí en Miami y aportar un montón a toda la cultura de allí, ¿no? 100%. ¿No entra en tus planes de volver a Argentina ni nada? No, no. En este momento no. Quizás algunas activaciones con Misión Hip Hop Argentina quizás en ese momento quizás lo pueda hacer y alguna gira. Pero no, tengo planes de quedarme acá y sé que desde este lugar podemos generar mucha movida. Porque te cuento que los latinos acá en los Estados Unidos hay un censo que se hizo que dicen que en el futuro vamos a ser más del 50% de los latinos en los Estados Unidos. ¡Wow! En un corto, lejano, mediano tiempo. Tampoco es tanto. Más o menos lo están calculando para el 2050. Y lo hicieron bajo cálculos de latinos que están censados. ¡Ah, imagínate! Imagínate para aquellos que no están censados. Entonces, se calcula que va a ser mucho más rápido la evolución de los latinos. Así que por ahí en el 2030 esa evolución pueda acelerar, no en 2050. Entonces, bajo esa nómina hay un movimiento que se llama el Futuro Latino que está activando el movimiento en el cual nos une a todos nosotros para seguir haciendo crecer este movimiento del hip hop, que nos ayuda en este momento el hip hop y lo está ayudando acá en los Estados Unidos. Entonces, estamos con el futuro latino y sabemos que la voz del habla hispana va a seguir creciendo por todo y todo. O sea que, ¿FMS, la temporada que viene y demás, no entra en tus planes tampoco? ¿O cómo está ahí? Sí, sí. Estoy justo en momentos de hacer... Estoy haciendo mis papeles. Estoy haciendo la residencia. Y una vez que presente la residencia, puedo determinar en qué momento puedo salir del país ahora. Porque ahora estoy en el país, puedo entrar y salir porque tengo la artista, pero una vez que presente la residencia hay un tiempo que no puedo salir del país. Y no sé cuánto tiempo eso va a ser. Entonces, estoy haciendo lo más rápido posible ahora. Lo tengo que entregar ahora. Mi idea es estar en FMS. Por lo menos, yo tenía mucha ilusión. O sea, quería en este año como despedirme de las competencias, por lo menos las maestras, lo que estaba por ahí. Pero creo que voy a hacer un año más y me gustaría... ¿Sabés cuál es mi sueño, Rodri? Ya que te digo, ya que te he tirado bombas y exclusivas. A ver. Me gustaría poder retirarme del host de las batallas sin maestras, qué sé yo, pero con la última vuelta en Red Bull. Me den una última oportunidad, brother. Una última vuelta. Es decir, loco, sabés que estaría bueno cerrarlo en una Argentina, despedirme de mi gente después de 15 años de trabajar. ¿En la Nacional? En la Nacional. Y yo reconozco mis errores, reconozco que no actué con la altura que merecía. Estar en ese momento también estaba muy fresco lo de la fama, lo de la locura. O sea, también tenía muchos problemas yo de mi propia personalidad. Y bueno, pero entonces pensando así, cuando ya hablamos de FMS, yo me decía regresar, me gustaría regresar y poder despedirme de todos en algún momento, no muy lejano, pero me gustaría poder lograr eso con Red Bull y despedirme de la Nacional. Hombre, mira, quién sabe, a lo mejor para este año no, porque la Internacional ya está en España. Pero quién sabe si a lo mejor para 2016 la Internacional fuese en la Argentina. ¿Dos mil veintiséis? ¿Dieziséis? O sea, perdón, veintiséis. Sí, veintiséis. Claro, claro, perdón. No, bueno, atrás no podemos volver. Back to the future, bro. Back to the future. Hasta no podemos volver. Veintiséis España, veintiséis Argentina. Ojo, si se planteara... Ahí, sí, tienes que darle más vale, misio, ¿no? ¿Y si se hace acá? ¿En Miami? Mira. Ojo, puede ser, ¿eh? Porque Red Bull, si tiene una cosa, es que está cuidando mucho también lo que es la escena de allí de Red Bull. O sea, es de las pocas que tiene regionales, ¿eh? Ojo. Ah, pero... Opa, no sabía eso. Era poca que tenía regionales. ¿No tienes esa data? Mira, de... No, no, a ver. Bueno, regionales como tal, de Red Bull ahí, de España, Estados Unidos y Argentina. Creo que son los únicos tres países de Red Bull que tienen regionales. El resto van directamente a Nacional. Así que imagínate. Buena data de color, ¿eh? Esta para tenerlo... Buena data. Para que vea, brother. Ojo, es en Internacional. Si no es en Argentina, es en Estados Unidos. ¡Ay! De host tiene que estar misios, o sea, de cualquier forma. Y me despido. Déjame despedirme, déjame despedirme. Pero igual me gustaría despedirme una en Argentina y una en Internacional, brother. La última vuelta. Bueno, este año, este año en FMS, que estaban Plucito y MKS, MKS no va a seguir de host, que yo sepa. Hubo un llamado a Ciel hoy, a Ciel. ¡Dale! ¡No! Una temporada más, porque claro, tu idea que era continuar en Caribe. Y Caribe, pasa que Caribe es muy importante, amigo. No lo puedo estar a los pibes ahora. Es muy importante. Pero sí, puedo visitar a la Argentina una vez. Bro, es que estuvo increíble el hosteo con Papo y Cacha ahí, bro. Eso fue tu entrada. Yo estaba con el celu, así, brother, literal, y escucho tu voz, digo, ¿qué? Digo, no, se pudre. Pero increíble, eso fue épiquísimo, bro. Épico, épico, épico. Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. No estaría mal tampoco aparecer alguna fecha importante. O la final, claro. Pero tu idea es seguir en Caribe, ¿no? Es que también es un proyecto muy de unificar, mediante también las batallas del hip hop, a muchos países. Por ejemplo, lo de Salvador, fíjate, va a ser ahí la Internacional. No, 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 y aparte está muy bueno también porque es una puerta muy grande también y de empuje al nuevo público en Estados Unidos. No te olvides que es el Caribe, la mitad de la gente. Sí, obvio. De los latinos que viven acá son los parientes de salvadoreños, nicaragüenses, o perueños. Está el Caribe, Venezuela, esa letra. Entonces, es como que uno de los impulsos de la plaza que está creciendo mucho ahora, que se oticó los domingos, es gracias a FMS Caribe. Gracias a FMS Caribe. Sí, está ayudando mucho el movimiento con Urban Rooster, que los chicos trabajan arduamente con FMS. Entonces, cada uno tendrá su visión de lo que sea, pero sabemos que Asier y los muchachos de FMS son los que están trabajando durísimos por el freestyle. Entonces, eso hay que reconocerlo también. Y que tiene, yo creo que un impacto social, mediático y humano en esos países como, por ejemplo, El Salvador, que cambia vidas, literal. Mira, el otro día estabas diciendo, gente, no, porque FMS se va a El Salvador para limpiarle la imagen a Nayib Buzhele, no sé qué onda. Yo le digo, chicos, acá nosotros no queremos limpiar la imagen de nada. Simplemente queremos mostrar que en El Salvador se pueden hacer estos eventos, que no tengan miedo, que no es como antes. Ese es el mensaje. No, no, qué sé yo. Más allá de que vos puedas venir y decir que esto, que puedes tener la ideología que tengas, nosotros como hip hopper, nuestro deber es ir, dar luz donde no hay luz. Y si podemos ofrecer un evento de ese nivel, donde la gente pueda venir, donde está todo dado a las condiciones para mostrar que es un país que nuevamente es serio, que nuevamente tiene la confianza de muchos otros países, venir y hacer un evento de esa envergadura. ¿Por qué? Porque los pibes se inspiran. Y ahora ya no quieren ser pandilleros, quieren ser raperos. Eso es increíble. ¿Me entendéis? Esa es la frase, brother. Tal cual. Entonces, entonces, chicos. Y además, si se ponen facilidades del gobierno, ¿qué vas a ir a El Salvador? ¡Yo tomo razón! Claro, obvio. Vas a ir a El Salvador o donde te cierran la puerta. Si esto es un win to win. Exactamente. Obviamente. Gana el país, ganan los jóvenes, gana el hip hop, porque sumas otro país más que estaba como estaba. Sí. Otras fuentes de trabajo para mí, para aquel, para vos, para esto. No nos olvidemos que esto sigue siendo una industria que necesitamos que se alimente. ¿Por qué? Porque de esto viven familias. Y no está mal ganar dinero de nuestro arte. No está mal ganar dinero de lo que se hace con este movimiento. ¿Por qué? Porque con esto nosotros damos de comer a nuestras familias. Entonces, hay que entender que se abren puertas. Hay que agradecer a la gente que está trabajando y haciendo esto. A todos, en general. Vos con sus quilombos que tenés. Yo con mis quilombos que tengo. Nosotros que somos polínicos. Que esta conversación acá es un quilombo, ya seguro. Sí, ya lo es. No, ya lo es. Y más con la que te voy a soltar ahora. No, seguro. Va a ser un quilombo todo esto. Viste lo que te dijo el menor, ¿no? Sí. En su revancha con Larry. Sí, pero mira, en otro momento, te lo juro, en otro momento... Hubieses saltado. Hubieses saltado y tan personal. No, porque vos... Y ahora digo, loco, es así, bardenme. Sí, bardenme, lo que quieran. Está bien. Es por ahí. Es parte del game. Es parte del game. Y yo al menor lo amo. Lo amo, boludo. Lo amo. Y la gente que flashea, que yo estaba gritando más por Larry's o por el menor. Loco. Bueno. Y sí, un poco sí. Sí. Cuando lo miré, dije, ¿sabe que tiene razón? La cocha de su madre. Sí. Ya. Sí. ¿Sabe que tiene razón? Son cosas del momento, tal vez. No, no, y sabe lo que es también que la gente por ahí no sabe que pasan muchas cosas alrededor. Por ejemplo, una. Yo hay veces que el sonido no lo tengo igual que el otro para poder entender bien lo que están diciendo. Y a veces sucede que mientras el otro está rapeando, yo le pido dame más volumen de este. Y hasta que me entiende el musicalizador, ¿no? Hay cosas que se me pasan porque estoy ordenando en vivo. Ahora, sucede otra cosa también, que como host, yo estoy tratando de que la gente que está en vivo explote. Y si la gente ya se conectó más con uno, y yo en ese momento, en lugar de enfocarme en la batalla, me enfoqué porque flasheé en ese momento que la gente tenía que explotar más porque sentía como que el ambiente estaba más pesado, sentía que la gente se conectaba más con Larry's. Ya. Y yo empujaba con ese grito sin darme cuenta de lo que estaba pasando, ni tomé dimensión después. Fue lo que, de hecho, lo tomé como una sorpresa. Dije, a la miércoles. No sabía. No había intencionalidad de influir en el resultado. No. De hacer un show más rico, ¿no? Es que yo quiero que sea un show. Pero después cuando lo mirás, y los entiendo, pero por supuesto que los entiendo. Ya, obvio. Además, si es argentino, la gente que se va a acoger a no, porque los compatriotes y tal, y me cagaron, ya. Y no saben que yo vivo acá en Miami. Yo me crié en el ambiente cristiano evangélico. Y para nosotros el mundo es amor. Pero sí, tenía obviamente mi preferencia en algún momento, por esto, por lo otro. No, no tiene que decir que no. Pero en este caso particular, justo, nada que ver, Perry. En algún momento lo habré tenido, sí, seguro que sí. Y no lo voy a negar. Pero hoy por hoy, en el momento en el que está en el freestyle, el momento que está en el freestyle, el momento que era un regreso para impulsar todo, lo que menos me interesa es que gane una camiseta. Quiero que realmente sea lo que tiene que ser. Ya, un show. Un espectáculo que la gente pueda disfrutar y que gane el que tenga que ganar y que vaya creciendo. Te voy a repetir, esto sigue siendo salvavidas en todos los aspectos. Emocional, mentalmente, económicamente. Entonces, tiene que seguir durando y viviendo eso. Es eso. Total, total. Oye, estás moviendo hilos o te veo con muchas ganas de hacer una velada o algo por ahí, ¿no? También en Miami, ¿o qué? Sí, estuvimos hablando de eso. ¿Y no? Pero sí, pero justo cuando empecé a hablar, me vino rápido esta oportunidad de hacer tu letra y lo dejé un poquito de lado. Pero igual tú te quieres subir a un ring desde hace ya, ¿eh? No, de hace rato. De hace rato quiero ir. Sí, pero... No, el entrenamiento igual lo toco más por algo personal. Pero sí se puede mostrar un poquito el show y el espectáculo. Está bueno, pero es más algo personal, algo mío. Pero sí, tengo ganas de hacer una velada, pero está ahí todavía en stand-by. Está ahí lo de párense de manos, ¿no? Que lo monta el Coscu o Mob y la gente, ¿no? Sí, sí, está el párense de manos. ¿Seguís ahí con Quilombo o cómo está esa cosa ahí? No, igual se calmó todo. Está todo bien, está todo bien con todo el mundo. Estoy en un momento, Rodri, que quiero paz. Ya no quiero Quilombo con nadie. Está todo bien. Si quieren Quilombo, le mando un beso, me río. No, pero igual si te subes a un ring y lo cagas a trompar al Coscu, ¿no? Sí, ¿no? No te voy a decir que no. No, se aparece la oportunidad de poder dar una feliza, nene. Una para el recuerdo. Yo creo que él no se sube contigo, ¿eh? No, no se va a subir, no se va a subir. Ya me lo dijo, me lo dijo. Ya hablé con él, yo hablé por interno, hablé con él y él me lo dijo. No, Mision. No, yo no. Me matas, ¿no? Me matas. No, no, yo me subo. A ver, Mision, no soy boludo, me dice. Obvio. Yo no me voy a subir con uno que yo sé que me va a matar, me dice. Yo no voy. Pero, no, la verdad que está todo bien con los chicos. La verdad que está, al menos, yo veo de su lado también que hay respuestas, hay un feedback. Hay un respeto. Hay un respeto. Hay un respeto ahí que está bueno. Hay como una bandera de paz copada. Así que está bien. Estamos en paz. Bien, bien, ok. ¿Y vos cómo venís con Cacha? No, pero el Cacha es un palillo. Al Cacha, como le doy una muy mala, a lo mejor lo manda al hospital, bro. ¿Sabes lo que te iba a decir? Me tiene que responder las preguntas que le hago de una, bro. El Cacha no me puede durar, pero si el Cacha pesa 50 kilos. Boludo, Cacha versus Rodrigo Quesada en la velada de Miami. No, bro. Está muy picante, ¿eh? No, yo creo que el Cacha sí se para de manos, ¿eh? Cacha te pelea de una, amigo. Sí, sí, sí. Cacha te pelea de una. Así como lo ves. Me tiene raro, bro. No, no, no. No sé si la palabra raro porque el Cacha es como un chabón zen, ¿viste? Zen. Pero yo, Cacha, lo veo que se pare de manos. No sé. Sí, yo creo que se pare de manos, pero sobre todo conmigo. A ver, a ver. A lo mejor con otro no, pero conmigo sí. A mí me tiene ganas, bro. No sé si la palabra es ganas, pero sería una muy buena. Ojo, ojo, yo, eh. Eh, cuidado, eh. Eh, señoras y señores. Miami. Y hosteaba por ti, ¿no? No tienes en Miami, eh. Yo hosteando ahí, Miami. Miami, señoras y señores. Dambas y caballeros en el rincón colorado. O hosteas o estás en mi esquina, una de dos. Porque en la de Cacha no creo, ¿no? O si es medio boludo, ¿no? No, eh, no. Eh, no. No. No, no, no. Eres Team Cacha, no. No, 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 escuchame una cosa. Eres Team Cacha. No, no, no. Ok, escuchame una cosa. Escuchá, para nada, para nada. Esto es lo que vos tenés que saber una cosa. El que organiza, eh, es el que menos avisa. Ah, yo me tenía que inventar una palabra. Yo creo que le voy a decir algo. Lo único que yo deseo en ese momento es que vengan las placas y que hagan una entrada, pero magistral. ¿Vos con qué música entrarías? Guau. Si te dicen que entrar en una pelea, en una pelea. Si pudiera escoger lo que sea. No, no, escuchá. Escojar lo que sea y escuchá. Escuchate esta, te la duplico. Y imaginarte los colores del ingreso y todo completo. A ver, evidentemente tendría que ir con algo muy español. A ver. Y iría con la bandera de España y con Zetangana al lado, brother. ¡No! O sea, eso sería increíble, ¿sabes? Alguna de estas, por ejemplo, Steel Wrapping de Zetangana, que es una así súper durísima. Y con la bandera de España, que yo no me escondo. Yo iba la de España, la de Argentina y la de Estados Unidos, la que hagan falta. Yo represento a todas, pero sobre todo a la de España ahí. ¡Taca, ta! Escuchame una cosa, pará. ¿Y con qué color entrarías? ¿Qué color sería tu color? 100% los de España, rojo y amarillo. Rojo y amarillo entrando ahí. ¡Tata, tata, tata! ¡Épico! 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 ¡Ey! Hay que hacerlo en Miami, ¿eh? Hay que hacerlo en Miami. Sí, para una cosa. Porque hay que medir peso, altura. Yo ahora estoy pesando 85 y mido unos 75. ¡Ah, está bien! Hay que bajar en 75, porque Cachita es medio livianito. Ya, es que, bro, bajar... A ver, si tuviera que bajar, bajaría. Habría que ver, pero yo es que estoy grande. Ahora me estoy poniendo grande, en verdad. Mi idea es subir más, incluso. O sea, imagínate. ¿Cacha es alto, no? Cacha es, sí. Tendrá un metro de 75. ¿No es? ¿Por ahí? No me acuerdo. Lo que pasa es que está muy delgado, brother. Eso es verdad. No sé ahora cómo estará. Vamos a darle comer de última. Sí, ¿no? Pero hay que hacer un peso para que vos también bajés. Sí, ya, ya. Yo te digo, está bien. Vos tenés idea de crecer más. Está bien. Sí, sí. Ya, ya. Obvio. No, si se van a pelear, claro, tendría que bajar mínimo a 80, seguro. Sí, mínimo, mínimo. Cinco kilitos. No hay nada. Cinco kilitos. Hay que entender también el otro peleador para que se nos... Pero bueno, lo dejamos ahí porque sería un... Está bien, el Misi, la que sacó, la que sacó la exclusiva. Lima sacó la exclusiva al Misi y la sacó el periodista. Espectacular. Oye, escucha, lo de Bazooka, y eso no ha sido ninguna todavía, ¿no? ¿No te has dejado por ahí? Sí, fui a una. ¿A cuál fuiste? Fui a una, fui a una, la que danse, olvidó la letra, pero... Oh, pero eso era un draft. Ese era un draft, no era como Estelar, ¿sabes? Estelar fue, por ejemplo, lo del Luna. No, en eso no estuve. Estuve en ese draft y vos sabés que la pasé súper bien, mullo. O sea, en realidad, te soy sincero. Juan Ortelli me preguntó, che, ¿y la batalla que viste? La verdad es que no vi ninguna. Estuviste con la gente nomás, ¿no? Estuve hablando con esos pibes que no veía hace rato. Y nos juntamos ahí atrás a charlar con ellos. Los amigos de muchos años. Entonces, me gustó un montón de la Liga Bazooka, que es como un encuentro de la cultura hip hop de nuestra época. Sí, bro. Sí. Ha ido Trueno, ha ido el papá de Trueno, ha ido Duki, ha ido, creo que también Tiago, o sea, ha ido la Joaquín. Es que es todo el mundo. Eso de los mainstream, imaginate lo que empezaron en mi época. Nosotros estamos antes, muchísimo antes. Antes que de toque, antes. Nosotros venimos antes. A esa gente incluso la veía ahí en Bazooka. Eso es lo que me parecía. Estaba Doctor también, por ejemplo, toda esta gente, ¿no? Hablas. CNO, el chino CNO. Claro, gente OG. Claro, sí, sí, sí. También los chicos de Mar del Plata, el Brillante. Sí. No, güey, están todos, todos. El Arias, el Arias, MC Arias, que entra siempre ahí con Chili Park. Pero bueno, nada, eso me pasó. Increíble, ¿eh? El movimiento que ha generado el Leto, eso es histórico, ¿eh? El Leto es increíble, él es una más, el Leto. Lo quiero mucho, el Leto, loco. Y le está yendo bien porque es un pibe que hace las cosas bien y… Totalmente. Ha cambiado todo. Bueno, escucha, yo no tengo más que sacarte. Un poco más como que siga aquí hablando yo, me vas a sacar a mí. Ahora te tengo que sacar yo la exclusiva máxima. Está aquí la gente esperando full, ¿eh? Os recuerdo 30 de mayo en vivo y en directo por el canal de Emisión en Twitch. Lo estarán sacando ahí. ¿Hora tenéis más o menos o todavía no? 6 PM Miami. 6 Miami. Entonces estará por aquí de madrugada en España, yo creo que 12 por ahí. Y en Látan pues será de noche, 8, 9 por ahí. No, 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 no. El Leto será también lo mismo. Sí, ¿por ahí? Es que ahí depende del país, será una, dos, tres horas de diferencia, por eso digo. No sé si tres. A ver, fíjate, no sé si tres, amigo. Yo creo que más de una, dos como mucho. Siete Argentina, me dicen en el chat. Siete Argentina, puede ser seis horas, una hora, está por ahí. Doce España, siete Argentina, entonces tírales que sí por ahí. Ahí tenéis, están poniendo ahora en el chat el canal de Emisión para que lo sigáis directamente, para que cuando esté la competencia os salte la notificación. 30 de mayo tenéis la exhibición del Chut y Letra y la competencia de... No, 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 pero pará, 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 que es súper importante, no es la competencia de Chut y Letra y la gente va a votar, Perri. Efectivamente, los votos son vosotros. Sí, y vos también, Rodri. Vos vas a sacar tu análisis, lo vas a sacar y yo voy a ir viendo los análisis y los votos y si la gente, como vos, por ejemplo, que podés ir a hacer la votación y haces un read y me lo etiquetás, yo lo resubo, así la gente va viendo en la semana. Me voy a llevar los 10.000 dólares yo, brother, no voy a dejar ni un dólar a nadie. Pero nada, brother, vamos todavía, la gente que lleva a votar, sí, van a haber premios, van a haber premios y todo. Tanto para los competidores y para la gente que participa también de las votaciones como jurados. Buenísimo. Así que va a haber premios para todos. Entonces, los cinco jurados que tenéis para ese día son Chutti, Letra, Reverse, El Hijo de Vico, sí. Durísimo, ¿eh? El Hijo de Vico, sí. Y el último, Cancerbero lo nombran un tema y es el rapero donde yo participé en su videoclip, el señor Tempo. Tempo. ¡Oh, Tempo! Tempo, amigo. ¡Qué duro! Tempo va a elegir el talento de los chicos de Mission Hip Hop Miami. Por primera vez es juez, ¿no? Por primera vez, por primera vez Tempo en la historia del freestyle que es juez. Por primera vez tenemos a Tempo, brother. Esto es algo que es muy bueno que esté ocurriendo, que la gente old school, que representa un montón, un montón al movimiento, que esté con nosotros. Quizás hay muchos chicos que no lo conocen y lo tienen que conocer porque es, bueno, Cancerbero lo nombra en su tema. Así que búsquenlo. Pero, brother, es alguien que en Latinoamérica cambió mucho el juego también y es alguien que representa mucho el habla hispana. Y es el primero. Y es el primero que estamos haciendo. Tempo es Tempo, ¿no? Tempo es Tempo. Tempo, brother. Qué duro, brother. Pues mi más sincera enhorabuena, Misio. La verdad que estáis haciendo un aporte ahí increíble a la cultura, al hip hop, a las batallas y sobre todo desde un país como Estados Unidos. Sí. Y como el slogan de tu camiseta y de tu proyecto, ¿no? Efectivamente. El futuro es latino. El futuro es latino, Perry. Estamos nosotros trabajando acá. Estamos contentos. Por eso te quiero agradecer a vos también, Rodri, porque apenas también te comuniqué de esto, lo que estaba sucediendo. No dijiste, dale, de una estamos, vamos para adelante. Y eso también es... Porque podrán discutir las formas, las maneras, tendrás tu forma, tu manera, pero estás acá y estás firme, boludo. Y la gente, yo creo que yo estoy en un momento donde realmente quiero sumar, amigos, que estén todos sentados, que estemos todos sentados en la misma mesa. Con diferentes pensamientos, con diferentes formas, maneras, pero al final del día estamos en la mesa todos y tenemos que ir para el mismo lado porque el futuro es nuestro. Y si nos juntamos, hacemos un desastre bárbaro. Tal cual. Mira, el propio Chuty, que va ahora a tu competencia a hacer esta exhibición, lo dijo en un debate recientemente en mi canal, que justamente el freestyle no está dando el mejor producto que podría dar. Otra disciplina sí, el fútbol, el boxeo, la UFC, pero al freestyle todavía le queda un montón para dar ese producto final, definitivo, al máximo nivel. Y creo que este proyecto y todo lo que vienes haciendo suma un montón a justamente encontrar ese resultado y ese producto definitivo para que la gente se vuelva a enamorar de algo que nos apasiona desde hace tanto. Sí, y también que se vuelva a encontrar y reencontrar desde un lugar que también puede ser tu herramienta de trabajo en el cual podés rescatar y salvar tu vida. O sea, yo, mira, para que te des una idea, nosotros, chicos, nosotros, a mí, por ejemplo, yo vengo de Posadas Misiones y a mí esto me salvó la vida, Barry. Yo vengo de casa de madera, techo de chapa, venimos de un lugar de media baja y esto me salvó. Yo vivo en Miami hoy como artista, este tema de ser host, porque soy host, no soy ni siquiera un rapero, soy host y vivo en Miami. Entonces esta misma energía que nos trajo acá a decir a los pibes que no paren de soñar, estamos abriendo estas plataformas justamente porque sí se puede cambiar la vida y podemos vivir bien. Así como yo lo hice, muchos lo pueden hacer, como lo hicieron otros pibes que se fueron a la música. Pero hagamos algo que los pibes no tengan que elegir irse, sino que puedan quedarse más tiempo para generar más escuelas para los que vienen, para seguir generando más industria. Porque si hoy hubiésemos tenido todavía un Tiaguito, un Trueno compitiendo, un Dani, quizás un poquito más. Ojo, Trueno, cuidado, que está subiendo cosas últimamente con el traje que ganó la Red Bull de Nacional, como diciendo, el último baile dijo, ¿no? Mirá, y sí. Loco, sí, Trenito. Si Trenito viene, loco, el último baile, yo me meto en el baile con él y que no dejen bailar a todos el último baile, como yo quiero ser host. Y que entre Papo en el último baile, y que entre Dante en el último baile. Y que entre vos también, ¿no? Y que entre vos en el último baile. Y entramos todos en el último baile. No, brother, mira, por dinero seguro que no, pero ya por el hecho del respeto, del último baile, de hacer unión, yo creo que sí se sumó bien. Bueno, y hagámoslo en Estados Unidos para que vengan todas las marcas y ahí explote el freestyle para toda la hispana. Miami, Miami. 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 Miami, Miami. Sí, señor, lo vamos a hacer acá en Miami. Téngan fe. Guarden el tweet. Guarden el tweet. Y que participen todos, chute, asesinos, que entren todos, todos. Sería increíble. No, no, no. El evento de supercampeones en Miami. Guau, déjame soñar, Misi, déjame soñar. Déjame soñar. Pero bueno, nada, se está trabajando para eso, Rodri. Ojalá que sí. Ojalá. Porque el futuro acá en Estados Unidos es habla hispana. Entonces, hay muchas posibilidades para abrir puertas y seguir generando cosas, Rodri. Así que nada, Rodri. Muchas gracias a ti, hermano. Ya sabes, el futuro es latino. Cualquier cosa por aquí andamos. Y estamos en contacto, bro. Broder, y recordar a la gente, bro, antes de irme, que entren a la página, el futuro es latino, y que estén atentos, porque antes de los siete días antes de la competencia, ya vamos a habilitar para que puedan inscribirse, porque es la única forma de dejar el voto. Y al inscribirte, solo eso, ya estás participando por premios y ya tienes la posibilidad de votar. Perfecto. Así que vamos a ver, vos me vas a ir avisando también, si ves alguno que está reaccionando, ¿eh? De una. O si un nicho que está reaccionando, este no. De una, de una, de una. Le hacemos el llamado de atención. Van a reaccionar en Kik, en Twitch, en YouTube y donde haga falta, mi bro. Vamos a estar en esa. Loco, gracias, Rodri. A ti, hermano. Gracias por todo. Nos estamos viendo pronto. Dale, amigo. Un fuerte abrazo. Espero que sí. Cuídate, bro. Todo bien. Chao, chao. Futuro latino. Pa. Chao, chao.